Y de Villahermosa nos vamos hasta el norte de la República. Marta, qué susto se llevaron allá en Hermosillo, Sonora. ¿Ubica usted Hermosillo, Sonora, sobre todo con una alarma, con una alerta en una guardería? Imagínate lo que significa para la gente de Hermosillo sentir otra vez que puede repetirse esa tragedia. Parece que la elección no nos sirvió. Vamos a Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. La directora de la estancia infantil manifestó que la falta de precaución en la cocina ocasionó el desalojo y la movilización de unidades de emergencia. Se encendió una alarma de emergencia porque se estaba cociendo una pieza pequeña de pollo para los bebés y esta se consumió el caldito, al parecer, y se ahumó un poquito el pollo, entonces ahí se encendió de inmediato. Toda vez que el pollo fue retirado de la estufa y verificado las instalaciones por bomberos para descartar cualquier otra anomalía, los niños ingresaron de nueva cuenta a sus salas de cuidado. Con imágenes de Ramón Ballestero, Sinti Limón, Noticias Telemax.